Y continuamos con la información, esta tarde nos acompaña en el estudio la maestra Lucero Romero Mora, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, quien nos viene a hablar sobre la implementación de las políticas anticorrupción en la entidad. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues coméntenos en primer lugar, ¿qué es el sistema anticorrupción? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que nos realizan. Pues comentarte, el sistema anticorrupción es una coordinación de instancias que tienen entre sus facultades cuatro tareas principales. El prevenir, el detectar, el investigar y el sancionar faltas administrativas o posibles actos de corrupción. Y bien, comentarte que este sistema, pues precisamente la normativa la crea porque actualmente, y digo en el momento histórico que estamos viviendo, la sociedad demanda acciones gubernamentales decisivas. ¿Qué es lo que se busca? Se busca controlar, combatir, pero principalmente neutralizar la corrupción. ¿Quiénes lo conforman? Ok. El sistema anticorrupción se conforma por tres instancias, que es un comité coordinador, es un comité de participación ciudadana y son los 60 municipios del Estado. Precisamente este comité coordinador, las instancias que lo forman, tienen tareas específicas a las que acabo de mencionar. Está el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura. Pero una parte importante de este sistema es que estas acciones son coordiadas por un ciudadano, de tal forma que la función que en este día tengo la oportunidad de llevar a cabo, es estar como representante de un comité de participación ciudadana. Este comité de participación ciudadana también tiene dentro de estas funciones precisamente generar acciones, políticas públicas encaminadas a buscar neutralizar la corrupción. Y quiero compartirte también que desde el comité de participación ciudadana coordinamos estos trabajos y buscamos mucho el tema del fortalecimiento de la ética, la integridad y pues estamos trabajando en estos temas. ¿Qué funciones realizan cada parte del comité? Bien, te comentaba que en el combate a la corrupción hay cuatro tareas esenciales, que es la prevención, la detección, la fiscalización y la sanción de faltas o hechos de corrupción. Por ejemplo, en el caso de la parte preventiva, la viene realizando el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si no hay información, si no se pone a disposición del público en general, qué acciones, cómo se están ejerciendo los presupuestos, no tendremos elementos para poder detectar cuando pudiera ser uno sujeto de un acto de corrupción. Entonces, el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene una acción preventiva, el órgano de fiscalización tiene una acción de detección, de fiscalización. Todos sabemos que para que las instituciones del Estado puedan dar cumplimiento a sus actividades, pues se les asigna un presupuesto, pero el correcto ejercicio de ese presupuesto pues tiene la tarea principal el órgano de fiscalización superior y, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción atiende ya el seguimiento de alguna demanda en caso de presentarse algún probable hecho de corrupción. El tema es muy extenso. Es muy extenso, nos falta el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa que atiende el tema de las faltas administrativas graves. Comentarte también que en el tema de los municipios también forman parte de este trabajo porque finalmente a donde es el primer lugar que recurre el ciudadano ante una solicitud o algún requerimiento que pasa en su calle, en su comunidad, pues es precisamente a los municipios. Por eso el papel de los municipios en esta tarea. Para conocer más a detalle, si queremos consultarlo, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Hay alguna página de internet, de Facebook, de Twitter? Sí, cada una de estas instancias tiene sus propias atribuciones, tiene sus propias funciones y tiene sus propias páginas, pero para estos trabajos contamos con una Secretaría Ejecutiva que es quien nos apoya precisamente con la cuestión técnica administrativa, contamos con una página de Facebook que es la Secretaría Ejecutiva y nosotros desde el Comité de Participación Ciudadana pues también contamos con redes sociales en donde vamos dando la difusión respectiva de cada una de las acciones que venimos realizando. El tiempo es muy corto y la información es mucha, pero esperemos que en próximas ocasiones nos venga a hablar de nuevo sobre este sistema. Con todo gusto, con todo gusto podemos principalmente invitar a la ciudadanía que conozca que en Tlaxcala se están haciendo acciones encaminadas a prevenir, acciones encaminadas a neutralizar. Es una situación que daña a la sociedad el poderse encontrar ante un supuesto acto de corrupción, pero pues también existen los medios para poder presentar las demandas correspondientes. En todo caso, te comento, dentro de este sistema anticorrupción hay instancias que reciben estas denuncias, están en primera instancia los órganos internos de control, en cada una de las instituciones está la Fiscalía Especializada. Ok, pues esta tarde agradecemos la presencia de la maestra Lucero Romero Mora, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde a todos. Gracias.